Solo tú, al cielo, me recuerdas que la vida es un vuelo Te mando al mundo entero, si ahora es nuestro amigo más sincero Pero la única razón, te mando en mi corazón Solo tú, al cielo, me recuerdas que la vida es un día más Siempre somos, siempre somos, aunque estemos con la gente Entre ellos, todos podemos, desastamos aunque no nos entendemos Con la única razón, te mando en mi corazón Soy Dios, en esta tarde, me gusta que la vida es un día más Música Música Música